Bien, Argentina, nos toca enfrentarnos otra vez en el Mundial y te prometo que esta vez no voy a perder contra te. Ey, capo, ¿qué estás haciendo? Te estoy partiendo toda tu madre, güey. Ni el vientito de la Rosa de Guadalupe te va a salvar de la paliza que te voy a dar. Denle una propina al mesero. Yo sabía que te conocía. Contigo me enfrenté en los octavos de final del Mundial 2010 y vos me robaste ese partido. ¿Qué decís, gato, si te di una paliza? ¡Ceves estaba adelantado! ¡Chupala! ¡Narigón de mierda! ¡Por favor, que alguien para el partido! ¡Dete, hace algo! ¡Dale, Messi, hace otro gol! ¡Dale una paliza! ¿Este año la selección mexicana va a jugar su quinto partido? Parece que no, chico. Ah, bueno. Vuelvo en cuatro años. Resumen de Argentina versus México. Mexicanos a mi izquierda, mexicanos a mi derecha y el reloj que avanzaba a veloz y sin piedad. Y la defensa del equipo azteca era impenetrable. ¡Pam, pam, pam! Jugadas por acá, jugadas por allá y el dibu que la sacaba del ángulo. Mientras que el Memo Ochoa preparaba sus garras. Y ahí fue cuando Messi se enojó. ¡Ahí fue cuando Messi hizo el primer gol, más! Y Alzo Fernández convirtió al segundo, complicando a la selección mexicana de cara a la última fecha. ¿Qué pasó? Ay, no te preocupes, amigo México. Estás eliminado, eso es todo. ¿Eliminado? Y bueno, amigo México. Ahora que estás afuera, trata de no convertirte en esos equipos resentidos que te tiran hate por internet por no estar jugando el mundial. ¡Te escuché, weón! ¡Te escuché! Bueno, el mundo del fútbol es un poco cruel, ¿no? Y así fue como México queda eliminado de la fase de grupos de la Copa del Mundo algo que no pasaba hace 44 años. ¿Qué te pasa, Argentina? ¿Te parece gracioso que el organizador del torneo sea el primer eliminado? No, FIFA. En realidad me dio mucha gracia como Corea eliminó a Uruguay. ¡Argentina quiere a Uruguay! ¡Argentina quiere a Uruguay! ¡Claro que no! ¿México quiere a Argentina? ¡Claro que no! ¡Chile quiere a México! ¡Eso es mentira! ¡Claro que nadie quiere a México! ¡Nadie quiere a México! ¡Y vos dejá de reírte de tu provincia! ¡Ja! No conozco a los argentinos. Jugué pocos partidos contra ellos y siempre me ganan. Y estoy seguro que se robaron el Mundial. ¡Se robaron el Mundial! No se preocupe. Sus lágrimas demuestran que lo que está diciendo es verdad.